Con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor, y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo, su nombre es el Señor, y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor, y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, y nos le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Tu nombre es el Señor, y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita, y hasta dice, Tal vez es el Señor, y nos le conocéis, con vosotros está en la cárcel, y nos le conocéis, con vosotros está en la cárcel, y nos le conocéis, con vosotros está en la cárcel. Con vosotros está, con vosotros está, y nos le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está, y donde conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor.